Te estoy esperando No me desesperes No preguntes nada Que todo es posible si lo quieres tú Los besos no se piden, los besos se roban Tómame en tus brazos y hazme feliz Me dijo en silencio mientras me miraba Y nunca en mis ojos le dio Oh, 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 oh Estoy esperando Que no te detengas Y me estás pensando que no he de querer No me desesperes No preguntes nada Que todo es posible si lo quieres tú Los besos no se piden, los besos se roban Tómame en tus brazos y hazme feliz Me dijo en silencio mientras me miraba Y nunca en mis ojos le dio Oh, oh, oh Los besos no se piden, los besos se roban Tómame en tus brazos y hazme feliz Me dijo en silencio mientras me miraba Y nunca en mis ojos le dio Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!